Así es mi amor, así es mi muñequita Que tarde o temprano se llora en esta vida Así es mi amor, así es mi muñequita Que tarde o temprano se llora en esta vida ¿Por qué se fue aquel ladrón que un día robó tu corazón? No lo sabrás, tampoco yo, así se sufre en el amor ¿Por qué no hay explicación cuando te llega el cruel dolor? No lo sabrás, tampoco yo, así se sufre en el amor Así es mi amor, así es mi muñequita Que tarde o temprano se llora en esta vida Así es mi amor, así es mi muñequita Que tarde o temprano se llora en esta vida Porque no sé por qué fui yo el que tus lágrimas las secó No lo sabrás, tampoco yo, así se sufre en el amor Así se fue esa ilusión y otro vendrá con la misma canción No lo sabrás, tampoco yo, así se sufre en el amor Así es mi amor, así es mi muñequita Que tarde o temprano se llora en esta vida Así es mi amor, así es mi muñequita Que tarde o temprano se llora en esta vida ¡Sol a la miedo! ¡Sol a la miedo! ¡Sol a la muñequita! ¡Sol a la miedo! ¡Sol a la muñequita! ¡Sol a la amoñequita! Así es mi amor, así es mi muñequita Que tarde o temprano se llora en esta vida Así es mi amor, así es mi muñequita Que tarde o temprano se llora en esta vida Así es mi amor, así es mi muñequita, que tarde o temprano se llora en esta vida Así es mi amor, así es mi muñequita, que tarde o temprano se llora en esta vida ¡Suscríbete al canal!